Acá que llevas, ¿no? Porque dijo algo, ¿no? Acá llevas el escudo, ¿no? El corazón, atrás llevas el nombre del jugador, a la espalda, entonces... Primero está el escudo, y atrás tú, tu nombre, que es lo que lleva adelante este escudo, tu apellido es el que va para adelante, los motivó, el frente... O sea, los jugadores tienen que comprometerse también lo que el profe quiere, ¿no? Lo que el profe quiere. ¿Qué cosa quieres? ¿Quieres ir al Mundial? Ya, pues tienes que hacer esto. ¿Qué cosa quieres, papito, tú? ¿Quieres ir al Mundial? Eh, no. Si yo arroco leche. Tú no quieres ir al Mundial, tú quieres tomar la leche. Correcto, pues. Tan, 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 tan. Yo me imagino también que la... Vamos, vamos, vamos. Ya, 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 hablemos.